Dos jóvenes resultaron lesionados después de ser impactados por un vehículo que no respetó el alto, dejándolos tirados en el pavimento. El incidente ocurrió en la colonia El Álamo, donde testigos comentaron que el automóvil Nissan circulaba por la calle Madero. Y al llegar a un cruce, pues no respetó la señal de alto, chocando por atrás a la motocicleta en la que viajaba la pareja. Para médicos de la Cruz Roja llegaron inmediatamente al lugar y brindaron atención a los heridos, trasladándolos a un hospital para su evaluación médica. Asimismo, personal de tránsito acudió para tomar conocimiento de los hechos y detuvo al conductor responsable del vehículo, quien fue ya puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar las consecuencias legales por los daños y las lesiones ocasionadas.